Qué extraño se siente esto porque después de... ¿Después de cuánto tiempo estoy grabando? ¿Storytime? No lo sé, no me acuerdo, no sé cuántos meses han pasado, pero ¿sabes qué? Vamos a disfrutarlo porque el día de hoy te tengo un chisme. No un chisme, tengo algo que me ha pasado y vamos a hacer una excepción, vamos a hacer un storytime especialmente por esto. Todo lo que yo voy a decir en este storytime es ficticio, dejo claro desde ya, armado, creado por mí, porque me dio ganas de chismear, entonces obviamente como la mayoría de mis storytime son inventados, este va a ser uno más. ¡Empezamos! ¡Storytime de la vez en la que me metí con mi psicólogo! Ni que mi mamá lo escuche. Hemos hecho esta excepción porque lo estamos grabando acá en la sala, claramente mi mamá está en la lavandería y claramente ella va a escuchar probablemente este storytime, pero la idea es que no. ¡Empecemos! Resulta que hace un par de añitos yo decidí, claro, hace un par de añitos yo decidí llevar terapia. Yo decidí porque dije, oye, siempre es bueno, pues, ¿no? En este caso, ¿a qué es la salud mental es importante? Dije yo. Entonces dije, bueno, será bueno pues tener todo ordenado, tener todo equilibrado. Y dije, bueno, llevemos terapia. Yo agarré y decidí, decidí, mi amiga me recomendó una psicóloga, y esa psicóloga pues agarró y me dijo, ¿sabes qué? Me parece perfecto, pero tú estás demasiado ya cagada. Tú estás muy, pero muy, pero muy, muy cagada. Y yo no puedo hacer nada por ti. Y yo te puedo recomendar, ¿sabes quién? A un colega mío. Y yo le dije, ok, perfecto, recómíname a tu colega. Pero yo quería que mis citas sean presenciales. ¿Por qué? Porque tú sabes que en presencial es mejor porque puede fluir y se tratan y obviamente el psicólogo pues te puede ver netamente, te puede sentir. Entonces yo, cuando me enteré que el psicólogo no daba las sesiones personalmente, solamente virtual, dije, qué rayos, o sea, no quiero. Pero él me dijo, ¿sabes qué? Tranquila, porque yo de alguna u otra manera pues te voy a, pasamos como que una sesión gratis, ¿no? Para ver si es que, ¿no? Si como que, si encajábamos bien. Porque yo recién me entero de que con tu psicólogo, psicóloga o psicólogue, tienes que encajar para que la terapia pueda ir chévere. Entonces yo no sabía eso, pero yo dije, bueno, está bien, hay que llevar esa terapia gratis. Y la cosa es que llevamos la terapia gratis. ¿Para qué? Me sentí cómoda, me sentí espectacular, me sentí muy bien. Sentí que estaba hablando con un amigo, le sentí tanta confianza que dije, me quedo acá. O sea, si por virtual tengo esa conexión, entonces me quedo acá. Entonces decidimos llevar terapia, bueno, decidí yo llevar la terapia vía virtual. Y la primera sesión, espectacular, obviamente lloré, hermana. Yo lloré porque tenía cosas acumuladas acá adentro, metí dentro del fondo de mi corazón y boté todo. La segunda sesión, porque era una sesión, una, una, una cada semana. Entonces yo, cada sesión que venía, en las tres primeras yo lloraba porque me tocaba temas. Y obviamente también es tan buen psicólogo que la mente me hizo ver cosas que realmente yo no veía o me hizo ver las cosas desde un punto de vista que yo no veía. Entonces me agradó bastante. Pero ya te voy a decir la verdad, ¿ok? Yo te voy a decir cierto porque tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua. Yo soy muy transparente. Entonces, desde que a mí la psicóloga me dijo que me iba a pasar con su colega, obviamente yo cuando lo vi dije, ¡ay, qué lindo! Porque eso fue mi primera reacción. Yo dije, ¡ay, qué lindo! Porque, ¿por qué era lindo? Hay que reconocer cuando alguien es lindo. Pero más allá no, porque yo ya sabía que cuando tú tienes una, este... Cuando tú tienes una terapia, obviamente hay líneas que no se tienen que cruzar. Yo de verdad, de verdad, toda la noche estaba escribiendo mi monólogo de lo que estoy hablando ahorita y me lo he tenido que memorizar. ¡Ay, sí, claro! ¿Que no vas a confiar en mí? Yo me voy a indignar. ¿Tú me has visto escribiendo esto? ¿Tú me has visto escribiendo mi monólogo toda la madrugada? Gente, escuchen, fíjame. ¿Ustedes le creen? O van a creerle a él que cree que dice que yo tengo... que estoy mintiendo. Claramente me van a creer a mí. A mí me van a creer. Pero, sigamos. ¿Sabes lo que dicen algunas personas? Que las mías siempre dicen la verdad. Vas a sacar esta parte del video, ¿ok? Lo vas a sacar. Yo dije que era lindo porque era lindo. Siempre es bueno reconocer cuando alguien es lindo. Entonces yo dije que qué lindo, pero bueno, es mi psicólogo y me alegra tener un psicólogo lindo. Y bueno, resulta, pues pasa y acontece que estuvimos como que ya donde la terapia iba chévere, fluíamos un montón, le contaba mis cosas. Le dije realmente, le dije lo que yo era, le dije realmente lo que tenía, le dije realmente las peores cosas que yo tenía. Y no me importaba, porque al fin y al cabo es tu psicólogo, pues tienes que soltar todo, ¿no? Y él obviamente me hizo, me decía lo que era. Y yo también me daba cuenta lo cagada que estaba, porque realmente estaba muy cagada. Eso no quiere decir que ya no lo esté, sí lo sigo estando, pero ya no es mi psicólogo. Entonces no me quiero buscar otro psicólogo, porque cuando sea no me de repente la voy a cagar. Entonces, espérense con calma. La cosa es que, la cosa es que pasaron las semanas, pasaron las semanas y solamente hablábamos cosas puntuales. Por WhatsApp nosotros hablábamos cosas de terapia y por Instagram, tipo, como que era un poquito más amical, ¿no? Nos respondía, yo le respondí historias, él me respondía las historias que yo le respondía. Y cosas así, y que poquito a poquito íbamos agarrando como que confianza. El punto es que un día, un día X, porque normal, normal, porque de alguna u otra manera estábamos involucrados en ciertas cosas en común. Coincidimos de la nada en un lugar. Entonces, cuando yo lo veo y él me ve, es tipo como, ¿eres tú? Y cuando yo veo mis estados, mis historias, los mensajes, ¿cómo se llama? La bandeja. Él me puso, ¿estás en tal lugar? Y yo recién me había dado cuenta que él me había respondido la historia diciéndome que yo estaba en ese lugar. Y cuando yo lo veo, veo sus historias y él estaba en el mismo lugar que yo. Y entonces, como yo nos habíamos visto, era como que, hola, hola, nos acercamos. Dijo, hola, al fin te veo en persona, porque ya nos habíamos visto por videollamada. Y cuando nos vemos en persona, no te voy a negar, ¿sí? Lo primero que se me ocurrió por la cabeza decir es, qué guapo. O sea, si yo ya había dicho, qué guapo, por foto y por video, dije, qué guapo en persona. Porque realmente es guapo ese chico. Pero siempre mi cabeza. Yo diciendo, seguro soy yo. O sea, a Nika le voy a gustar. Pero tampoco no tendría por qué pensar si tendría que gustarle porque era su paciente, sí o no. Entonces yo dije, no, seguro yo le voy a gustar. No, a Nika yo le voy a gustar, pero a mí me gusta. Y resulta que estuvimos así como que toñando y todo, furrufrará cada uno por su lado. Ay, es que escúchame, a caja la otra huevada. O sea, tenemos que hacer una segunda parte. Porque en esta fiesta hay un tercero en esta fiesta. Pero si es que sale otra story time, se los cuento. Pero me hacen acordar en los comentarios. La cosa es que llegó la, por finalizar el tono, ¿no? La fiesta ya iba por terminar y pues yo estaba sola. Sola, abandonada, ¿no? Y yo me voy a ir. Dije, yo me voy a ir. Yo voy a pedir mi taxi. Yo me voy a ir a mi casa porque ese es lo correcto. Yo me voy a ir a mi casa. Pero resulta que pasa y acontece pues que entonces una amiga me dice, oye, pero tranqui porque te puedes quedar a dormir en su casa. Y yo era como, no, nada que ver. O sea, no, o sea, imposible. No, Nika, no, para nada. No, o sea, no. Y quedó ahí. Hubo ratos de silencio y luego retomamos la conversación. Y luego me dice, igual no había problemas en que te quedes en mi casa porque igual es un poco tarde, puede ser peligroso. Aparte estás un toque lejos. Entonces lo mejor sería que normal te puedas quedar, ¿no? Y aparte no hay problema. Y yo dije, ok, es cierto, no hay problema. ¿Qué problema puede pasar? ¿Qué problema me puede pasar en la casa de mi psicólogo? No me puede pasar nada. Entonces yo dije, ok, está bien, vamos. Ok, está bien, perfecto, vamos, vamos. Yo voy a dormir en el mueble. Le dije, yo voy a dormir en el mueble porque, es más, ni voy a dormir. Le dije yo porque no, no, no voy a dormir. Estábamos en el taxi y obviamente yo, o sea, chill porque normal, ¿no? O sea, no vi ningún tipo de malicia ni por mi parte de él ni por mi parte. Entonces simplemente estaba siendo amable. La cosa es que nosotros llegamos, bajamos del taxi, llegamos a su casa, subimos y lo primero que yo vi fue que tenía su celular roto, hermana, porque en la discoteca no se notaba. En la discoteca no se notaba que su celular estaba rajado, pero cuando llega a su casa y prende su luz estaba una rajaza en su celular y le dije, ¿sabes qué, hermano? Tú tienes que arreglar tu celular en Compu Bailón. En Compu Bailón que lo encuentras en Compu Palas que está ubicada en la cuadra 50 de la avenida Arequipa, tienda 2099. Ahí vas a reparar tu impresora, tu PC, tu laptop y tu celular. Cualquier marca, la marca que tú desees te lo van a reparar y mientras que tú dejas lo que tú estás reparando, puedes bajar a la cafetería de Compu Bailón, te puedes meter tu queque, tu café, lo que tú quieras, al toque nomás, vas, subes, disfrutas y te dan... Lo que todavía llevas, te lo dan bien arregladito. Eso fue lo que yo le dije, hermana, porque obviamente ante todo hay que recomendar lo mejor, por eso yo te digo, el Compu Bailón es la solución. Ahora, eso sí, una vez que yo le dije todo eso de Compu Bailón, agarró, me dijo, ¿sabes qué? Muchísimas gracias. Y yo le dije, espera, aguanta, hermano, aguanta, aguanta. Nada, ¿qué? Gracias. No, mentira. O sea, sí. Sí, sí, pues no, le dije gracias, pero un besito acá. No, tampoco. Mentira, mentira, no, no le dije eso. Pero la cosa es que le dije, ¿sabes qué? Deja tu celular todo horroroso de ahí, no me lo muestras hasta que lo arregles, lo dejo por allá. Llegué, estuvimos conversando un toque, nada más. Y luego de eso, yo, obviamente cuando tú te vas a la discoteca, pues no te vas así como que todo apretadita, te vas con tu topsito, te vas con tu casacallín y todo. Y yo le dije, ¿me puedes prestar un polo para poder estar más cómoda? Y me dijo, sí, claro. Y le dije, ok, ¿me puedes prestar un short también? Le digo, oh. Y agarro y me dijo, ok, está bien. Ok, le dije, porque obviamente, pues no, yo no me iba a dormir todo apretada, yo quería dormir cómoda, no era mi casa, pero quería estar cómoda. La cosa es que ella me metió al baño y todo y yo me demoro como media hora, salgo, ya todo así, pues, aforajida, pues, otro cambio, ¿no? Y me dijo, ay, entonces, vamos, este, un toque al balcón, pues, no, a conversar un toque. Le dije, ya, pues, vamos al balcón, pues, vamos a conversar. Llegamos al balcón, estuvimos conversando de la vida, estuve comentando sus cosas, y como más allá de la línea de lo profesional. Y me cayó muy bien. Y la verdad que todo estaba tornándose como patas, o sea, qué lindo. Hasta que llegó un punto. Hasta que llegó un punto en el que me dice, me suelta un comentario y me dice, ¿sabes qué, Roxana? Y yo estaba en esa etapa de mi vida, estaba haciendo estas cosas, furirú, farará, pero luego de la nada apareciste tú. No sé si habrá sido Floro, la verdad, no sé si me haya estado trabajando. Buena pregunta, la verdad, porque como es psicólogo, puede ser que me haya estado trabajando. Pero no sé, eso no es el punto, no nos enfoquemos en eso. Enfujémonos en lo que me dijo que yo había llegado en su momento, así de, o sea, él estaba toda su vida estaba ordenada, y que de un momento a otro, pling, llego yo. Llego yo a desvanecer todo. Llego yo a moverle absolutamente todo. Y me dijo, llegaste tú con tu increíble personalidad, con tu manera de ser, que esto que el otro, furirú, farará, y toda guapa, y esto que el otro. Y yo decía, ¿serán por las cirugías? Decía yo, porque tú sabes mis traumas, ¿no? Y me está diciendo que soy guapo por las cirugías, pero si me hubiera conocido antes, ¿sabes hubiera dicho lo mismo? No lo sé. Y la cosa es que yo la iba escuchando y me quedé andonadada. ¿Por qué? ¿Por qué yo me había quedado andonadada, hermana? Porque donde yo había puesto la bala, ya me lo habían puesto primero. Entonces yo dije, Dios mío, uno más a la lista. No, mentira, mentira, es broma, es broma, es broma, es broma. La cosa es que me quedé oh my goodness, oh my goodness. ¿Cómo qué? O sea, uno más a la lista de las compras del mercado que tu abuelita me va a mandar a comprar. Oye, oye, como que qué mentirosa. Entonces tu abuela me va a mandar a... No, 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 no. Mi mono sabe que yo no miento. Si yo digo la verdad, mi mono está morado. Está morado mi mono. Porque yo digo la verdad. Entonces continuemos. Está de varios colores. Voy a conseguir unos audífonos para el próximo Storytime, ¿ok? Definitivamente. Y la cosa es que dije, oh por Dios, me está diciendo que le parezco linda, que le parezco agradable. Dije, ok, qué bonito. Pues no, ¿por qué? Porque así nomás no te dicen las personas. Así nomás las personas no te dicen directamente, oye, ¿sabes qué? Sí. Yo le dije, ah, tú también me pareces lindo. Y me dijo, sí, yo sé que te parezco lindo. Y yo me quedé como que... Y me dijo, sí, yo sé. Y no lo tomes a mal, sino que porque sé que mientras yo conversaba contigo, tú me prestabas atención en las cosas que yo te decía. Y eso me hizo dar a entender que sí te estaba interesando. Y yo, Dios mío, maldito psicólogo, dije yo, maldita sea. Pero no importa. Cuando me dijo ese comentario, yo me puse serena y dije, ok, no voy a hacer ningún movimiento para que me descubra. Ningún movimiento que me descubra, dije yo. Ninguno. Y bueno, agarré y como ya me había dicho ese comentario así sin querer, dijimos, bueno, bueno, ya vamos a descansar, pues no, porque ya es tarde, ya no tenemos que ir a dormir, me tengo que ir a descansar. Y las cosas que yo, pues, este, me he hecho, se quedó dormida en su silla de cómputo, de su computadora y me quedé toda la noche pensando, mirando el techo y diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, me dijo que le gusta el chico que a mí me gusta, me dijo que le gusta el chico que me gusta. O sea, era que me está manipulando, dije, porque mi amigo me dijo, porque mi amigo me dijo, sabes que tienes que tener cuidado con los psicólogos porque los psicólogos pueden agarrar todo lo que tú sabes, todo lo que saben de ti en tu contra. Y eso lo tenía acá, lo tenía acá, porque si ya estaba cagada, ahí estaba más cagada todavía. Entonces yo dije, ¿sabes qué? ¿Verdad? Ok, vas a mutear ese nombre porque la gente va a sacar la línea del tiempo y no queremos eso. No queremos quemar gente. Ok, entonces, listo, amaneció y simplemente dije, me tengo que ir, me tengo que ir. Obviamente, pues voy al baño, me cambio y toda la onda y este, y nada, y simplemente yo me despido, me despido. ¿Sabes qué? Bueno, chava que no sé qué, pero me quedo con la huevadita acá, ¿me entiendes? Y con la huevadita acá es lo que nos habíamos dicho anoche. Me voy y llego a mi casa, todo ok, y él me escribe y me dice, oye, ¿qué tal? ¿Llegaste bien? Sí, llegué bien. A partir de ese preciso instante, a partir de ese maldito día, es donde la conversación que antes era de vez en cuando, era todos los días. La conversación era todos los fucking días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué comiste? Si ya cenaste, ¿por qué no cenaste? ¿Dónde estás? Todo. Y cuando llega ese día, o sea, cuando ese día que yo me estoy relacionando a mi casa, me dice, oye, huele a ti, qué rico, tiene que huele, qué rico tu perfume, o no sé si es tu olor personal, o no sé qué mierda. Y curiosamente, Pierre, te voy a contar algo, eso me han dicho todos. Creo que eso es la brujería que yo causo. Creo que ese es el amarre que yo causo, la verdad. Y yo creo que sí, es que creo que ni me baño, creo yo ya. Y mi mamá que dice que huele a culo, ya no, mentira. Los demás dicen que huele rico, entonces yo dije, ah, caray, eso, eso. No creo. Y eso, y eso fue que lo amarró, creo. Ese, ese polo que donde dejé mi perfume impregnado ahí, fue que lo cagó. Porque agarró y desde ahí, todo el tiempo hablábamos, todo el tiempo, todo el día, furorú farará como patas y esto que el otro. Volvimos a vernos una vez más. Y sí, amigo, nosotros llevamos terapia, o sea, yo seguía llevando terapia con él de lo más normal. ¿Por qué? Porque, o sea, me sentía más, después de eso me sentía más en confianza. Me sentía más en confianza y él también, pero yo llego a un punto, llego a un punto en el que ya tanto él como yo nos volvimos fríos. Tanto él como yo nos volvimos fríos. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros no, no podían hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que no se puede cruzar la línea. Que no se puede cruzar porque no, simplemente no se puede. Aunque él hubiera querido y así yo haya querido, no se hubiera podido hacer. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Es momento de desaparecer, como siempre lo hemos hecho. Es aquí donde yo voy a demostrar que las terapias no me sirvieron pan y mierda y me voy a ir. Porque él sabía, porque yo le conté que yo tenía la costumbre de irme y de desaparecer y sin avisar. ¿Y qué fue lo que yo hice? Exactamente eso. Me fui sin decirle nada. Me desaparecí. Mandé al psicólogo, al psicólogo. ¿Y me siento mal? No. No me siento mal, porque también él sabe que yo no tenía cargo de conciencia. Pero, pero, fue por su bien. ¿Por qué? Yo te voy a decir una cosa. Pasaban dos cosas. O se enamoraba de mí, o simplemente me iba a extrañar hasta el día en que me olvidara. Y yo decidí lo segundo. Alejarme para que me extrañara. Y eso yo lo llamo acción noble, P. Si se ha resentido conmigo, no creo que se haya resentido conmigo. Al contrario, me tiene que agradecer porque yo cuide su carrera para que no cruzara esa línea. Y si en algún momento termino terapia yo, nos volveremos a encontrar. Pero si es que no nos volvemos a encontrar, pues que sea feliz. Espero que ese polo lo tenga ahí en un cuadro guardado, diciendo para, de mi amor, de mi vida. Y... Un poco, un poco no más. No, lo que me falta es contar toda la historia completa. Sí, yo quiero por lo menos... Bien loca, ¿no? Pero lo que me falta también es contar la historia completa. Pero si tú quieres saber la historia completa, suscríbete a Premium. O pues también, también, porque podemos subirlo a Premium. No, gente, de verdad, eso fue todo por hoy. ¿Cuánto tiempo fue? Son 22 minutos. 1 por ciento. 1 por ciento de lo que es la historia que sucedió. Y pues, ¿qué decirles? El día de hoy, sinceramente, fuera de joda. No, ya no hablamos. Porque de un momento a otro, él se fue de viaje. Y bueno, ya por eso ya había, como que ya nos habíamos distanciado. Yo también me abrí. Y cuando él regresó, y me quería decir que había regresado, y para vernos, yo simplemente dije que estaba ocupada. Y realmente no estaba ocupada. Simplemente no lo quería ver. Porque sabía que si yo me involucraba, hermana, iba a perder. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No, no, no. Porque uno tiene que ser inteligente dentro de sus cagadas. Uno tiene que ser inteligente y tiene que ser consciente. Entonces yo agarré y dije, ¿sabes qué? Ahí nomás. No hablé con él. Hasta el día de hoy. Me escribió, tuvimos un intercambio de palabras. O sea, pero no de lo malo. O sea, intercambiamos palabras. Coincimos en un mismo point, pero yo me fui, creo, no sé si llegó a ir. Luego me volvió a escribir para preguntarme qué es lo que pasó. Porque me escribió y me dijo, oye, mira, ¿qué tal? Solamente quiero saber qué fue, porque te fuiste. ¿Qué pasó? Y exactamente, no le respondí porque soy cabro. Y ya está. Yo, él ya tenía sobre la mesa todas las cartas. Y había una probabilidad de que o él me cagaba a mí y usaba todo lo que le conté en mi contra o yo lo cagaba a él utilizando lo que él ya sabía y aún él creyendo que no lo iba a hacer. Así que, si me van a afundar por este video incompleto, porque no está completo. De verdad, créenme, no está completo, pero les prometo sacar una segunda parte. Ya sabrán por qué no está completo. Ya sabrán por qué. Pero, si lo quieren la segunda parte o la continuación, o ¿cómo se dice cuando es algo extendido? Extendido, ¿no? La versión extendida. Ya, si quieren la versión extendida, déjenmelo en los comentarios. Pero si me van a afundar, funden. Acepto. Acepto, acepto. Y, y nada, es eso, amigos. Es algo que me pasó hace aproximadamente dos años. Dos años tenía una relación yo, Pierre. Hace dos años yo estaba comprometida, Pierre. ¡Esta mierda! ¡Ya está! ¡Fúdenme lo que quieran! ¡Ya! Hagan lo que quieran, pero eso sí. Escríbeme. Vuelve a escribir y ya sabía si te respondo. Vuelve a escribir y yo te voy a responder, de verdad. Por esta. Pero... ¿Estás viendo este video? ¿Crees? ¿Te mandas por mi? ¿Por qué no te encuentras? Porque soy cabro. Escúchame, ya. Y eso, nada más. Porque de la parte extendida, hay... ¡Sale otra huevada! Escúchame, chicas. Sale otra mierda que es otra historia. Y ahí sí, ¿sabes qué? Ahí sí ya me voy a embarrar en redes sociales. Ahí sí ya... Porque, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Si me voy a hacer mierda, si me van a hacer mierda, prefiero hacerme mierda yo. Y nada más. Así que... Por eso, por eso dejé de hacer Storytimes porque yo sabía que en algún momento de mi vida iba a contar algo interesante o algo que a ustedes les interese y créanme que han pasado cosas. Así que, nada. Este solamente es el adelanto de lo que ya regresamos para los Storytimes y esperen el que viene y los que vienen y los que vienen porque realmente ya se me viene mi funada. Ya me tocaba. Ya está ya. Ínimo. A la mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!